Hola buenas, os voy a preparar un plato combinado, usaré dos butifarras con seta, cuatro dientes de ajo, unas patatas congeladas para freír, judías, aceite y sal. Las judías ahora las enjuagaremos. Pues cuando veamos ya que el aceite de girasol comienza a humear, le echaremos las patatas, vamos echándolas un poco, lo moveremos un poquito, lo moveremos un poquito, un poco, y en mientras que se van haciendo voy cortando el ajo y voy preparando para hacer las judías. Pues mientras las patatas se van haciendo, vamos a ir a hacer las judías. Lo primero como siempre le echaré un poquito el ajo bien picadito, de los cuatro dientes, bien picadito. Pegaremos un poquito que se doren, que se doren bastante rapidito. Y una vez que comienza a dorarse, las judías que ya las he limpiado y todo, las echamos también. Le echo dos pistas de sal y lo iremos moviendo. Pondré el fuego a la mitad y dejaré que se vayan haciendo también. Pues pasado un rato, que ya veamos que están las judías blancas y las patatas ya hechas, lo sacaremos de aquí. Y en otra sartén ya prepararemos las butifarras. Pues una vez ya que hemos sacado las patatas y las judías, en una sartén parte, prepararé las butifarras. Y les iremos dando varias vueltas por cara hasta que estén, a mi me gusta, bien hechas. Vale, pues cuando ya veamos que están bien hechas, ya las podemos sacar. Y ya tendremos el plato combinado preparado, que yo le he puesto un poquito de bayonesa también para acompañar a las judías y todo. Gracias. 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 Gracias.